hola chiquitines bienvenidos a mi canal vale bienvenidos a un vídeo nuevo ya de hace mucho que no subíamos vídeos de fortnite vale pues vamos a traer este gameplay con el bananín el bananín griego se llama no sé cómo se llama tiene un nombre muy claro a ver se llama la tanocrates el banano soft vale a mí siempre me ha gustado los las skins de los bananines venía con esto sus herramientas y bueno yo le puse esta ala delta creo que la regalaron no me acuerdo vale pues vamos a darnos unas unas una este una partida a ver qué tal qué tal les parece también este skin un juego por si quieren comprarla y vale vamos a darle vale vamos a caer acá en este en un lugar de zeus en el olimpo aquí está esta lista igual hasta podrías camuflarte hasta que pasar por por un ciudadano estación pero no creo nos vamos a ver muy obvios vale parece que van a caer bastantes aquí son sombrillita de plátano las armas que salieron en esta temporada como que no me gustaron vale por acá cerca ya se están dando moquetazos acá dónde dónde está por acá está por acá acá arriba bajo no vi si bajo no está acá arriba a ver vamos a subir está por acá está por acá no lo veo muerto se arrepintió no sé por qué se arrepintió vale soltó una banana voy a agarrar esto ah mira tiene dorado yo creo que voy a dejar esto esto nos vamos a quedar con esto chiquitines como ven vamos a bailarle me parece que este gistro cambiaba de color dependiendo el grado dependiendo el grado de este que tengas no acá viene me va a reventar dónde está dónde viene dónde viene o sea dónde se fue chiquitines vamos por acá abajo no lo veo necesitamos un escudito no sé para dónde se se fue dónde estás y me cae por atrás no así son re tramposos son traicioneros en este juego pues parecer no esta arma pega pero sabroso necesito recuperar más escudo no pues quién sabe para dónde se fue chiquitines agarra no agarra me está marcando que hay este baja conexión pero por qué estoy por cable tengo bastante es muy raro que pase esto muy raro que me pase esto me está marcando sin conexión si me ven me van a matar por atrás creo por acá no sé si retó a Zeus ya está era bot no sé qué demonios dame dame esto no sé no sé si eran bots no creo agarramos esto con qué me quedo con qué me quedo es que está pegada sabroso no voy a llevar no voy a llevar esto pues parece que toda la batalla va a ser acá también venía esta skin viene con este con este papel con este papel tengo una misión que hacer de esto aunque hace 8 vale llevamos 3 acá hay alguien estaría bien tener un sniper ¿alguien viene atrás? acá está hijo de esta es botarga esta es una botarga no o no no las bots no tienen bueno si era bot creo es que los bots por lo regular no tienen buena puntería superar el 100 vamos con nuestra bananita su mochilita de este banano no sé qué es es como un pergamino pero parece como de una hoja de de algo una hoja de plata es una hoja de plata no ah mira no sé qué diga pero dice algo vale vamos bien vamos bien chiquitines ¿este quién es? ¿le podemos contratar? no estaría bien que lo podamos contratar a ver qué nos estamos bien así se le sale su cabeza podemos agarrar otros mejor este casi no me gusta porque da rafaguitas no venga nadie por atrás no venga nadie por atrás chiquitín genial es ahora entra entra apura 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 porque ya se está ya viene la ¿cómo se llama? la zona a ver a ver a ver no hay esta esta quiero esta esta me gusta más vamos a ponerle esto así 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 me gusta le voy a llevar este oro porque ya casi no tengo dale 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 vamos no sé si llevarme esta uy dale vamos a intentar con eso a ver qué pasa el que no arriesga no gana esa pistola de cañón pega sabroso vale quedamos 18 este skin me gustó es que las skins de Bananín son un poco toscas pero son divertidas creo que nada más me falta el Bananín del pase de batalla es el único que no tengo eso creo aquí viene alguien con medallón quedamos 16 allá va no puede baja 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 vamos se fue se fue se fue se fue está escondido acá ¿no? ¿dónde estás arbolito? ¿dónde está? ¿fue el arbustín? huyó no me digas que se tiró no te matas ¿no? qué canalla debe estar por acá escondido no me fío no me fío chiquitines está por acá cerca su barbota del del Bananín no viene nadie en el tren no sé no me confío siento que está por acá ¿dónde estás? ¿dónde estás? no no lo veo no no sé si se aventó era sin muerte segura allá allá va allá va es ese no tiene sniper creo ¿no? 28 balas 28 balas 308 balas tengo siempre se me olvida cargar la escopeta ya ya se están ya se están reventando acá ¿dónde estás arbustito? por acá él puede estar por acá está escondido ¿dónde estás? siento siento que está escondido ¿dónde están los moquetazos? no lo veo no lo veo viene por acá le damos nueve ya me da miedo pasar por acá va a ser más complicado chiquitines no me puedo arriesgar tanto se me fue el arbustín vale tenemos unos escuditos de protección ya va a cerrar aquí ir acercándonos poco a poco me voy a ir con la con la zona poco a poco no hay que irse luego porque uno es blanco fácil entonces nos vamos con la zona uy ya me va a alcanzar no ya me alcanzó vamos 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 no hay que ir vale no me bajo mucho no me bajo mucho uy quedamos seis nada más tengo una maldita banana ahí hay alguien acá acá está el del medallón nadie está escondido por acá eh quedamos seis quedamos seis chiquitines por allá hay disparos huele que estén en la isla también cinco quedamos cinco ¿dónde te metiste? ¿dónde te metiste? ahí viene la zona huele que estén acá arriba creo que estoy seguro que están acá arriba sí ahí está arriba uno ah viene con bot como odio eso quedamos cuatro ese es un bot ¿no? uy sí le di le quité voy por la corona ¿de dónde me disparan? ¿de dónde? ¿de dónde? voy a subir voy a subir chiquitines esto por acá esto por acá no huyas gandalla ¿qué hace? ah no este es el bot ese es el bot vámonos ese era un bot no ¿desde dónde me dio? están en esta casa es que el bot este está acá atrás espero no me haya visto hay alguien ahí arriba todavía vale hay que esperar es hora es hora es hora no lo veo uy me va a ver lo veo no lo veo no tómala ganamos estuvo buena esa chiquitines vale nos llevamos la coronita hicimos primer lugar buena partida con el con el bananín vale pues aquí dejamos este este video chiquitines espero les haya gustado por favor si llegaron hasta el final dejen su buen like y bueno pues aquí está ya la muestra de este de este bananín que la verdad a mí me gustan mucho estos las skins de los de los bananos y vale nos vemos en otro próximo video ya voy a traer un poquito más seguido a los de Fortnite fídense mucho bye bye